Aunque a Elijah Wood le quedó muy bien su personaje, nos imaginamos que no quería encasillarse como un enano que no acostumbraba a usar zapatos. Ah, ¿te gustó el chiste, verdad, Elijah? Bueno, es que los latinos somos así de chistosos. Bueno, bueno, seriedad de... El actor, para olvidar su pasado, con las películas dirigidas por Peter Jackson, se ha dedicado a hacer películas de terror. Primero, el remake de Maniac en el 2012. Grand Piano en el 2013. Y ahora llega con Open Window del director español, Nacho Vigalondo, quien ha tenido un buen currículum, según los críticos, con cintas como Time Crimes. Open Window la protagoniza también la ex-pornstar, Sasha Gray. Con persecuciones, sorpresas, carros que vuelcan y grandes explosiones, este thriller cuenta la historia de un fan interpretado por Elijah, quien se gana una cena con el personaje de Sasha. Ella decide no ir a la cena, y de aquí todo se convierte en una pesadilla. Vean un poco más del trailer. Bueno, esto de verdad parece ser el rear window de los millennials. Open Window se estrena en cines el 7 de noviembre, y tú recuerda que para lo último del mundo del entretenimiento, quédate aquí en VarietyLatino.com y también síguenos en todas nuestras redes sociales.